Muy buenas jugonas y jugones de esta radio mundial de la vida eterna de los sueños humanos e inhumanos también, por qué no, alienígenamente hablando. Bienvenidos a este nuevo gameplay del The Noether's Channels en este Juice Case 3 en el que nos estamos pegando una lija a pegar tiros y a explosionar automáticamente todo lo que se ve en pantalla, que lo estamos pasando magníficamente bien, así que os animo a que os suscribáis, sigáis comentando la jugada y de verdad os agradezco mucho todos los comentarios que me hacéis. Muchas gracias, vamos allá, no me pego más la chapa, vamos a explotar cosas, explotar cosas, explotemos cosas. Perfecto, pues ya hemos llegado hasta aquí, estamos en el asentamiento este donde estaban nuestros colegas y vamos a hacer la misión abandonar el barco, ¿de acuerdo? A ver de qué va. No te preocupes, tu amigo Mario está mejor, pero yo no lo movería aún. Sheldon tenía que estar aquí. ¡Vaya! Gracias por pasarte, hombre. ¿Y tu sombrero? En resumen, Di Ravello sabe dónde estás y va a enviar a un ejército para matarte. Vaya, ¿cómo habrá pasado algo así? ¡Teo! ¡Qué encanto! Es una coincidencia increíble, Sheldon. Eh, las cosas no son así y lo sabes. He venido a advertirte que la llama purificadora de Di Ravello viene a por ti. Eh, pronto llegarán las fuerzas de Di Ravello para acabar con SPM y matar a Diman. Siempre con los dos bandos, ¿eh, Sheldon? ¡Vale! Puedes hacer lo que quieras con esa información. ¡Nos vemos por ahí! Amigo. ¿Estáis listos para la acción? Oh, muy amable, Rico, pero no soy una suicida. ¡Venga, Teo! Esta vez no, Rico. Buena suerte. Diman, ¿está listo el PM? Sí, Teo tiene talento y Deo el estabilizador no explotará. Bien, enciéndelo. Lo necesitaremos. Defenderemos la posición. Rico, puedo luchar. Mario, debes tomártelo con calma. Puedo luchar, hermano. Diman se quedó conmigo. Me quedo con Diman. Cuídate mucho, hermano. He movido el PM al puerto. Allí protegeremos mejor la cueva. Bien, aléjate del dispositivo. Al menos no acertarán en sus dos objetivos con el sol. Sí, sí. Espera, ¿objetivos? ¿Yo? Ve, sé rico, Rodríguez. No debemos dejar que destruyan el dispositivo antes de usarlo. Vienen algunos vehículos militares, Rico. Que vengan, que vengan. Súbete a la arma fija. Que vengan. Que vengan todos. Venga, vengan, coño. Venga, vengan, coño. Las balas dañan la máquina. Quizá afecten a la calibración. Un nado bueno. A ver, pronto. ¿Cómo cojo coño esto? ¿Qué? Nada, creo que es solo... No, no, nada, no. Vamos a ir enterando. No, 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 no. ¡Rico, recuperemos la playa! Sí, sí. ¡Rico, un cañón antiaéreo entre los restos! A ver, Tron, tú eres Mario. Y allí está el cañón, ¿no? No, ahí está el PM ese. ¡Gáme la puta! ¡Ah! Vale, vale. No, no, no. Aquí, 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 aquí. A ver, venga, va. ¡Hostia! ¡Venga, coño! ¿Ahora no llegan? ¡Iras a tomar por el culo! ¡Iras a tomar por el culo! ¡Venga! 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 Bueno, por lo menos he reventado las dos opciones Necesito munición, eso está más que claro Nooo, es un normal Coño, te pones a volar cuando no hay que hacerlo Y que más, coño, y que más Venga, coge ahí cosas La puta Qué joyas Ah, coño, qué cojones ha pasado Si no he tocado nada ahí Tongo, Tongo Quiero un juicio justo Vamos, Rico, recuperemos la playa Vienen helicópteros, Rico Rico, un cañón antiaéreo entre los restos Ya, ya no te doy de ruedas Ya, ya no te doy de ruedas Mierda, cerdos Joder, vienen en todos lados, coño Vale, me falta el triciclo Jodas Me cago en la puta Hasta el triciclo van a venir No me jodas Venga, trae Míralos Dejadme a mi colega Marion Paz, coño Hostia puta Fantalo, puti Pronto podrás activarlo Reirá los vehículos Frenará a los soldados Paracaidistas en camino La hora de la verdad ¿Dónde está el paracaidistas? No, 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 no Me siento mejor que bien Vamos por ellos Call of Duty Call of Duty Venga, venga, venga Sube, sube Sube, coño Está ahí No vais a pisar ni el suelo Son de puta Tienen más soldados Tengo Joder, va Ahora que me voy a matar aquí Con la mierda El traje este ¿Quién más? Allí hay un hijo de puta A ver Joder, la veo, coño Pulso electromagnético preparado Rico Hay vehículos enemigos Al alcance del PEM Nos van a arrasar, Rico Usa el PEM Venga, coño Que venga Que venga el de tu ciclo ya Panda la puta Ay, Mariette A ver si me dejan Cargando acumuladores de nuevo Carga lo que tú quieras Está todo muy malo Eso debería darnos tiempo para reaglumarnos Recarga tu munición, Rico Volverán a por ese PEM Claro, cachondo No, no, no Vamos, coño Palmas El radar muestra lanchas armadas Eh, tienen barcos de combate Quizá he vuelto a pelear demasiado pronto Mario, eres un tonto del culo Menos mal que estoy yo aquí Menos mal que estoy yo aquí, oiga Ya está Ya está Ya está Quedas Ya está Vamos Cuál Ya está Ya está Ya está Venga tú, cáete ya, hostia Macho, vas todo empepinado Ah, no, me va a caer también Joder, va a tron Joder, no la veo ¿Qué haces tú en el agua? ¿Qué haces en el agua? ¿Qué es lo que tú haces en el agua, coño? Venga Me estáis dejando sin armas Pedazos de cabrones Positivo intacto, vehículos no Bien, ojalá Tío pudiera verlo Nos va bien sin ellas, ¿eh, Rico? Frigo y compañía luchan de nuevo Rico, se acercan más soldados Joder, con los soldadictos Nos voy a dejar toda la diversión a vosotros, ¿no? Sabía que no podrías resistirte En absoluto Solo tenía que verificar que el P.E.M. funciona Muerto no me sirves de nada, Rodríguez Bueno Ánica, bienvenida a Frigo y compañía, ¿eh? No te pongas celoso, ¿eh, Rico? También eres importante, pero... Rodríguez ya te he salvado el culo dos veces Gracias, Ánica Sí, el dispositivo funciona Mario Es tan masculina, me encanta ¿Cómo sabía Dirrebelo dónde estábamos? Porque tiene poderes No, es Sheldon ¿Sheldon tiene poderes? Mario No confío en él, vamos a ponerlo a prueba Dile a Sheldon que atacaremos la central eléctrica Es buena idea Sí Prepara el cebo Veremos si Dirrebelo pica Misión completada Vándome en el barco Ah, Rico El análisis de la central muestra un núcleo de Bavarium desprotegido No parece una construcción estable No creo que eso sea una mala noticia, Dima ¿Y si desestabilizo el núcleo? Aniquilaría la base entera Bien Mario ¿Has revelado los planes a Sheldon, como hablamos? Tendrías que haberme visto Sheldon Rico quería que supieras que vamos a atacar la central eléctrica Ya lo sabes Gracias, compadre Superagente de contrainteligencia Mario Frigo Dirrebelo usará toda su fuerza contra nosotros Cuando rechacemos a los militares Entraré en la central Justo a tiempo Eso es Esto es emocionante Por fin pasamos a la ofensiva Es la guerra total, Rico Venga Necesitamos ayuda en el aeródromo de Porto Cabo Venga, que ya sé volar Vámonos Somos Superman O algo parecido Tiene que haber cogido balas Pero bueno Superman es, vamos, como nos da la gana Tenemos dos kilómetros de viaje Podrían haber puesto una peli Como en los aviones Como es un vuelo Pues coño, te ponen una peli No te dejan una revista Aquí pues jueganos Con una tablet, una PSP Para echarnos unos jueguillos Mientras llegamos o no Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues os coméis mi charla A falta de PSP Si tuviéramos una PSP ¿A qué jugaríamos? No lo sé Yo nunca tuve PSP Sí, colegas han tenido PSP Y han jugado Por supuesto Pero nunca he tenido una Entonces no sé exactamente Los juegos guapos que tenía PSP Pero He tenido todas las consolas de Nintendo Estamos sacando a las tropas heridas de Porto Cabo Pero la zona es peligrosa Protege el avión hasta que despegue Meligroso soy yo Meligroso soy yo, chavales No es ni idea Venga Vais a morir Pero a la de allá Oh, hijo de puta Ahí no puedo reventar el coche Hijo de puta Porque reviento el avión No te cargues el coche Espera, espera Me atropello ¿Dónde estáis? No, no, no Aquí Guau, coño No he pillado ni a uno Rico Recibo informes De un barco de suministros Que necesite escoltar ¿Puedes ayudar? Joder, macho No creí nada más Que me ayuda todo el día ¿Eh? Que joderse Venga, espera Voy a ver aquí un helicóptero O algo así Armas 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 Venga, subiendo por la barandilla Como tiene que ser Vamos, Superman El Superman barandillero Ahí lo tenemos No me acuerdo Como era la música De Superman Ahora mismo Ah, no Pero la música esta No me viene Música de Superman Tío Algo así Lo era ¿Cómo se habla? De eso, ¿no? Eso de la verdad Del coche fantástico Flipate No Era Ya, no sé cómo era La música de Superman Coyla Ahora mismo No me va a salir Con esta que tengo en la cabeza Pero vamos Que somos Superman Y punto Un poco Hay más Hablar Y eso Hostia puta Campo de batalla Rico Necesitamos que reciban Este barco de suministros En la playa Cerca de Medialeta Asegúrate de que llegue bien Estamos en ello Mi niña Estamos en ello Mi niña ¿Dónde hay Y por ¿Tú qué eres, tío? ¿De rojo o azul? ¿Ves azul? Este es el barco Que tiene que llegar A salvo, ¿no? Vale Pues si yo Tengo poco que hacer Está tan ricamente Vale, vale, vale Tengo que entrar aquí Venga, coño En serio Tengo que subir hasta arriba Hostia puta Ahí, vale, vale, vale Arriba de arriba Su puta madre Un kilómetrito Venga, no pasa nada La embarcación rebelde La llaman así Porque como tú Me estoy dando al mando A la izquierda Y no me hace mucho caso Pero llaman rebelde Por eso Porque no te hace Ni puto caso Cuando das al mando Que joderse Joder, que complicated No me gusta No me gusta No me gusta que me imparen Vamos Complicated Ya decía Abrir la vinci Decía Complicated Complicated Dale caña Dale caña Hay un convoy militar De camino a Chinda Si no lo detenemos Masacrarán a cientos Joder macho Tengo que currar yo todo Soy Vaya 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 rebelión Que estáis montando Vaya unos cojones Aquí no hay un puto helicóptero Mira Aquí A ti si que te va a jugar Hola Curra un poquito Anda Puta Vaya Con la rebelión Dicen Somos la resistencia Somos no se que Si lo hago yo todo Cabrones No me acuerdo De la puta música De superman Manda huevos Bueno Da igual Somos un superhéroe Rico Rodríguez No necesita música O tiene su propia música El convoy está a tu alcance Rico Acaba con él Pero vamos Ni te preocupes Mira Pero ni te preocupes Vamos Mira Ni te preocupes O sea Estos Me van a durar a mi Un riquitain En lo que digo Riquitain Bueno Bueno Espérate Que se me van Vuela mi niño Vuela mi niño Hostia Que cabrones Bueno Dos riquitain Venga En lo que digo Dos riquitain Hemos desactivado La protección De corda dragón Hay tres generadores Dentro Destruyenos Joder Tía Me tienes hasta los cojones Me tienes hasta los huevos Vamos Joder Me tienes hasta los huevos Pero bien Pero bien Encima ya no tengo ni armas Destruye esto Destruye lo otro Vete para acá No me jodas Que curro más macho Que los lunes No me jodas Ay Dios Vamos Federico Vale Para adelante A veces parece El gran héroe americano Este A ver Al agua pato No pasa nada Que hay agua Venga Pues anda Que Escapada o garteres Venga Vamos Vamos rico men Que tú puedes Que hay que destruir El sistema de refrigeración Claro Me lo van a poner Facilísimo ¿No? Por lo que veo Y encima No traigo pepinos Vale Desactiva la turbina De refrigeración Para bajar el escudo Llegamos Llegamos Esto hay que acribillarlo Al destruir la turbina Se abrió el túnel de respaldo Úsalo para entrar En la sala de generadores Que hostión Espera Baja para abajo Baja para abajo Baja para abajo Coño Venga tío Vamos Que bajar para arriba La tienes más complicado A ver Si no nos ahogamos A ver Si no nos ahogamos Oh oh Uff Uff No sé si he cogido La dirección correcta Pero bueno Vamos Vamos Tío Venga Nada un poquito más rápido Con todo lo que sabes hacer Y lo lento que nadas Coño Aquí que hay people Para toda Para mí Vale Vale Oye Dale si ve que tal Dale si ve que tal men Uno menos Vale Hostia puta Que están arriba Tío Oye va Arriba Cuando miro Donde 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 Cae ahí Cae ahí Vamos Donde Donde falta un generador y unas pocas de balas porque si no tenemos jodido ¿eh? ven ¿dónde estás? ven que quiero tus balas y las tías también ¡Venga! ¡Artollín! ¡Que no llegamos! ¡Aulita! ¡Venga! ¡Nos vemos muy cerquita! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Zaron Stone! ¡Alguna pesca más! ¡Alge aire Rico! ¡El núcleo de Bavarion explotará sin los generadores! ¡Deprisa Rico! ¡Presión de generadores subiendo! ¡Ah! ¡Qué hostia me voy a dar! ¡Eh! ¡Tío! ¿En serio? ¡Tip! ¡Tip! Bueno, parece que hemos hecho la misión ¡Joder! ¡Vamos a ver! Aquí tienes ahí un asiático flipando y dice, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¡Dilo, dilo! ¡Me pareció ver un lindo gatito! ¡Enredado en azul! ¡Misión completada! ¡Sí señor! Somos unos mascas Somos unos mascas Somos unos mascas, así que nada Solo deciros que me voy a pegar aquí en lo que viene siendo el baile del círculo mundial El baile del círculo mundial El baile del círculo mundial Agradeceros que estéis ahí, muchas gracias Juganas y jugones de nuestra radio Venga, que me da igual que acabo de hacer la misión Nos vemos en el siguiente vídeo Con el baile del círculo mundial Con el baile del círculo mundial Con el baile del círculo mundial ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! Juganas y juganas ¿Cómo? ¡Eso es mentira!